Hola que tal amigos de YouTube, les saluda Joel Arco Hable 1 Tengo aquí en mis manos un refrigerador pequeño de la marca Black & Decker El problema que tiene este refrigerador es que no arranca Y vamos a intentar reparación, su reparación Les comento que yo no tengo experiencia de reparación de refrigeradores Pero he reparado algunos que otros Gracias a que se probar las resistencias Entonces vamos a intentar a ver si podemos echar a andar este refrigerador Ahorita tengo ocupada la mesa con un televisor de 46 pulgadas La mesa Y pues bueno, tuve que improvisar aquí Ya tenía hace tiempo un banquito Para alguna cosa que pudiera ser útil Y bueno, ahora me sirvió Entonces lo que vamos a hacer ahora Aquí Este Lo tengo aquí conectado Como pueden ver ahí lo tengo conectado Y no arranca Está apagado Y tenemos corriente Déjenme enseñarles Tenemos corriente Tenemos energía Pero no No nos Arranca Vamos a probar aquí El foquito Tenemos corriente Y pues al conectarlo debería de De arrancar el compresor Cosa que no Que no hace Entonces lo vamos a desconectar Siempre A la hora de reparar un aparato Hay que desconectarlo Desconectarlo A menos de que tengan que Tenerlo prendido Para analizar algún problema Nada más con mucha precaución Pero aquí si tenemos que desconectarlo Y entonces aquí el problema Es que no arranca El compresor El compresor Es el que no Arranca Que es lo que vamos a hacer aquí El compresor Tiene Tiene allí Este Un relay De arranque Y un Un este Un protector De sobrecalentamiento Para refrigerador Y para proteger De sobrecalentamiento Del compresor Que viene siendo Es como un fusible Térmico Bueno vamos a A remover Esos componentes Para Su revisión Ya en este momento Tengo aquí listo El Tengo ya El probador Las partes De Refrigerador Son bien fáciles De probar Solamente es Continuidad Bueno lo que vamos a hacer Aquí necesito Un desarmadorcito Lo primero que vamos a hacer es A sacar El A sacar el Relay Este es el Relay Le vamos a Hacer una Una prueba Vamos a hacerle una prueba Para empezar No me gusta que tiene sonido No deben de sonar Lo cual quiere decir Que tal vez este Rota la pastilla Que llevan dentro Ya que estas pastillas Todo el tiempo Sufren mucha tensión De calor Con los años Se cristalizan Y Por algunas Algunas subidas De tensión Cuando se va la electricidad Pues se rompen Bueno vamos a Hacerle una prueba Permítanme Vamos a hacerle una prueba De continuidad Tenemos aquí el probador Muy bien Probar estos componentes Es muy fácil Amigos Así es de que Ustedes mismos Pueden Echar a andar Su refrigeradorcito Cuando les falle Chegamos ahí Y vamos a A meter aquí Los agujeritos Aquí pues si me da Continuidad Porque es La misma Donde está La terminal Pero vamos a ver acá Aquí no nos da nada So para empezar Está Está mal Aparte como les digo Tiene como un sonido Vamos a Ahora vamos a remover El El protector De temperaturas El sensor De temperaturas Y le vamos a hacer Su prueba Vamos a probar Su continuidad Entre la terminal Y esta otra terminal Que es donde Entra una de las patitas Del compresor Este está bueno Si este está bueno Lo vamos a regresar A poner Para atrás Muy importante No confundirse Con los cables Antes de desconectar Cualquier cosa Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es marcar Con pintura De diferente color O una fotografía Porque Pues luego Después Hay problemas Muy bien Entonces Le voy a hacer Una ligera prueba Al compresor Para ver Si no Está Este Malo No está En corto Vamos a levantar Un poquito La cámara Vamos a A chequear Aquí Estas patitas Estas patitas Y el chasis Para estar seguro Que no nos de Continuidad Nada Nada Muy bien Ahí está bien Muy bien Solo tenemos Derivación A masa De las Terminales Aquí A la carcasa Entonces Ahí Pues Esto está bien El diagnóstico Entonces Para mí Es El Relay De arranque El Relay De arranque Del compresor Muy bien Él Esta es La descripción Que tiene Este Relay Es un QP2 Guión 4.7 Ohms Lo que vamos a hacer Entonces Ahora Es Yo pues Tengo aquí Algunas Partes Recicladas De algunos Que de plano Han tenido Problemas graves Con el compresor O Las puertas Dañadas Y tengo Uno Muy similar Este es De dos Hay de Tres Pins De dos Pins El de este Refrigerador Es de Un pin Tengo aquí Uno muy similar De hecho Ya Encargué Ya encargué Este por internet Ya encargué Este El original Estos Si los compro Aquí En En una tienda De electrónicas Lo venden Hasta por 15 dólares Lo ordené Por China Vienen De China Dos Como por Este Como por Cuatro dólares Este Pero aquí Tengo ya Uno Por lo pronto Para Echarlo A funcionar En lo que Llegan Los otros De China Y vamos A hacerle Aquí La prueba Miren Permítanme Déjenme Le quito Vamos A asegurarnos Que Este Bueno Ahí Está Funcionando Muy Bien Entonces Vamos A Colocar Este Vamos A mover Un poquito La cámara Para Atrás Vamos A conectarlo La verdad Esto Es Algo Muy Fácil Amigos Anímense Cuando se Les Descomponga Su Refriger A probar Sus Componentes Ok Primero Primero Hay que Conectar El Protector De Temperatura El Termofusible Que es Este De Arriba Esto Es Lo que Hay que Conectar Primero Siempre Asegurarnos Que entre En la Terminal La patita Del Compresor La Terminal Compresor Ahí Está Una vez Conectado S Vamos A Conectar Este El Relay Así Desconecto Ahora Vamos A Conectar Este Este Muy Bien Ya estuvo Ya estuvo Ahí Conectado El Relay De Arranque Del Compresor Era el Problema En este Refrigerador Es Lo que Pienso Ahora Vamos A conectarlo Lo Lo vamos A conectar A la Red Eléctrica A ver Si Hace Algún Ruido Ya Ya arrancó Ahí se oye El ruido Como estos Refrigeradores Son muy Silenciosos Tal vez Ni se Alcance A escuchar Pero Ya Ya arrancó Ya arrancó Ya tenemos Esperanzas De que Va a Trabajar Este Ahí está Calentándose Está Trabajando Está Trabajando Muy bien Amigos Entonces Lo que Vamos a Hacer Aquí Es A Esperar Unas Horas Y voy a Hacer el Segundo Video Quienes Estén Interesados En Ver El Segundo Video Para Ver Si El Refrigerador Funcionó Trabajó Pues Los Invito A Ver La Segunda Parte Del Video Que Será Un Video Pues Muy Rápido Donde Probaremos La Temperatura Pero Ahí está Ya Trabajando Ahí Está Trabajando El Modelo De Este Black Decker Es Este Es El Modelo 8 C FA 27 Y Bueno Pues Ahí Está Ya Trabajando Trabajando Amigos Entonces Este Vamos A Esperar Aquí Unas Horas Para Que Pues A Ver Si Va A Enfriar Estas Partes Como Les Digo No Son Baratas El El Rulley De Arranque Del Compresor Es Barato 7 8 Dólares Pero Comprándolo En China Pues Hasta 2 Dólares Por Pieza La Parte Que Si Es Un Poco Más Carita Es Esta Esta Parte Si Es Más Cara Este Puede Estar Entre Los 15 20 20 Dólares Pero También Este Eso Es Aquí A Nivel Local Yo Estoy Aquí En Unión Americana Aquí Todo Es Muy Caro Pero Por Internet Puede Ser Que Lo Encuentro Uno Más Barato 5 6 Dólares Este Protege Este Es Como Autor Receptable Es Protege Alta Temperatura Del Refrigerador Alta Temperatura Del Compresor Para Protección Y Probar Estas Partes Pues Es Muy Fácil Solamente Probar Su Continuidad Amigos Y La Continuidad Pues Se Puede Probar Con Probar Casero Con Un Multímetro Con Lo Que Tengan Por Allí Ya Disponible Amigos Bueno Entonces Amigos Por Favor No Dejen De Dar Like A Los Videos Ya Que La Idea De Hacer Estos Videos Pues Es Para Compartir Con Ustedes Algunos Problemas Para Que Ustedes También Le Busquen La Solución No Tengan Miedo Es Fácil Pero Siempre Desconecten Las Desconecten De La Red Eléctrica A La Hora De Querer Reparar Un Aparato Tomen Fotografía Marquen Las Conexiones Porque Si Confunden Las Conexiones Pues Si puede Que Haga Problemas Ya Más Graves De Los Que Inicialmente Pudiera Habido Entonces Amigos No Dejen De Darle Like Suscribirse Y Compartir El Video Para Que Más Personas Puedan Reparar Este Tipo De Refrigeradores Pequeños Que Pues Son La Verdad Fáciles Sus Problemas De Reparación Muy Bien Amigos Hasta El Próximo Video Segunda Parte